La Asociación de Madres y Padres de la Florida del Colegio Vargas Llosa no se fía ni de la Junta de Andalucía ni del Ayuntamiento sobre el anuncio de adjudicación de las obras del nuevo instituto en el entorno del Hospital Costa del Sol. No es que los plazos sean peores o mejores que los que nosotros actualmente manejamos, sino que no nos fiamos de la Junta de Andalucía ni del Ayuntamiento de Andalucía, porque hasta a días de hoy todas han sido patadas para adelante, todas han sido mentiras, todas han sido especulaciones, todas han sido información ambigua, retrasos y lógicamente no podemos esperar más. O sea, sabemos que esta es la resta final y hay que darlo todo para que salga adelante. Esta misma semana el Gobierno Autonómico ha anunciado que el plazo de ejecución del proyecto sería de 18 meses, pero a ellos les habían dicho que las obras durarían entre 24 y 30. Una vez que hubo un cambio de gobierno empezaron a dilatar los plazos, no sabemos muy bien por qué y luego aparte los trámites burocráticos de todos los procesos administrativos no se han cumplido tampoco en plazo. Lógicamente vamos mal de tiempo, estamos en octubre de 2021, tenemos que llegar a septiembre de 2023 y son dos años lo que queda en el caso. Si realmente se cumple los 18 meses, llegaremos. Para que ten en cuenta que también hay que adecuar los accesos al instituto, hay que dotar el instituto de material, mobiliario y demás. En una multitudinaria asamblea han acordado seguir muy de cerca el proceso y ejercer las movilizaciones que sean necesarias para que se cumplan los plazos, tanto ante la Junta de Andalucía que ha de ejecutar los trabajos, como ante el Ayuntamiento que debe otorgar la licencia de obras y acondicionar los accesos. El Instituto del Entorno del Hospital Costa del Sol es básico para el alumnado, tanto del Vargas Llosa como del Sar Blanca, que lo necesitan para cursar los ciclos más avanzados. Actualmente están utilizando barracones prefabricados.